A noticias policiales, la FELCE aprendió a un involucrado en un homicidio ocurrido en diciembre del 2017 en las afueras de una discoteca. En este caso, teníamos una persona, tenemos una persona prófuga, la misma que ayer en horas de la noche fue aprendida, fue aprendido este señor. Desde diciembre del año 2017 existía una orden de aprehensión en contra de Denis Omar Ponce, esto por el delito de homicidio. Este hombre habría participado de la agresión que derivó en la muerte de Luis Fernando Sempertegui, hecho ocurrido afuera de un boliche. Se logra aprender dando cumplimiento a un mandamiento de aprehensión emitido por la doctora Marianela Salazar Siles, cuarto de instrucción penal cautelar de la capital. El coronel Ángel Morales, director de la FELCEC, explicó la participación de Ponce en el homicidio que acabó con la vida de Luis Fernando. Se ven en imágenes, en primera instancia existe la agresión por parte de él, causandole unos daños fuertes y después la otra persona que se ve en la imagen, el mismo que llega a darle un golpe certero a la altura donde le causa la muerte, a la altura de la parte del cuello y la parte del oído. Entonces esta persona sufre un desenlace fatal. Recordemos que en su momento este hecho movilizó a la FELCEC, se logró aprender al principal autor que fue trasladado desde Brasil, lugar donde estaba escondido, ahora guarda detención preventiva. Homicidio, la tipificación que se le da a estos señores es homicidio y seguido de muerte, entonces la participación entre las dos personas. Para la jornada de este lunes se prevé que esta persona preste su declaración informativa.